Hoy vamos a ir a la exposición del icónico creador y artista Hans Rudolf Giger, creador del icónico xenomorfo de las películas de Alien, específicamente de Alien y Alien 3, llamada Solo con la noche. En esta ocasión vamos a ir a la tan espera de exposición de H.P. Giger, creador del mítico xenomorfo. No solo es la mítica cinta de terror lo que hizo este creador, sino su arte, sus esculturas, sus pinturas y sobre todo su visión de un entorno biomecánico, el cual incluso se vio reflejado en este vasto universo que conocemos de la saga del alienígena asesino que cuenta a su haber con más de 6 films. Sala de esculturas. Estas datan desde los años 60 hasta los 90. Muebles y maquetas que se encuentran ahora en el Giger Bar en Grugier, Suiza, las cuales él mismo maquiló y edificó, basado en el arte tan peculiar que el hombre tenía para plasmar. Podemos ver desde aquí toda esa referencia y acercamiento al universo Alien, pues todo indica a que fuera algo similar a los refugios o nidos de estas criaturas, por el diseño, forma, color, contexto, entre otras cosas que iremos viendo paso a paso. Los dibujos a tinta, sus pinturas y obras gráficas datan también desde los 60. Estos fueron los primeros trabajos del artista en su carrera. Como podemos observar, es notorio como desde el inicio de las mismas, él ya contaba con esa visión de un mundo fuera de lo cotidiano, con esos entornos mecánicos, babosos y endoesqueléticos que éste plasmaba en su arte de pesadilla. Óleos y aerógrafos, diversas pinturas, productos de pesadillas, traumas, claustrofobia, metáforas del nacimiento y los primeros trabajos al aerógrafo de los años 70, del artista, donde podemos ver que aquí maquiló todo ese entorno que plasmaría en las películas en las que el artista trabajó, no solo en la mítica saga del xenomorfo. Una lástima saber que muchos de esos trabajos no pasaron de la pintura, al siempre ser cuestionados por los grandes mandos de los estudios donde elaboraba, pero es un deleite cuando éste sí llega a transmitirse en la pantalla chica o grande. Cada obra y pintura que Giger tiene para mostrar hubiese sido increíble de ver. Vemos como desde siempre en su mente estaba el diseño de la criatura en distintos modos, siempre resaltando, por cierto, la sexualidad del mismo como un ser andrógino pero con notorias características femeninas. Magia y ocultismo Tranquilos amigos, no es lo que parece. Se trata de una sala donde se encuentran sus trabajos en pintura y dibujo más masivos y enormes de los que se tenga de Giger. Aerógrafos de gran formato, donde Giger alcanza la excelencia en la técnica a mediados de los 70, explorando toda la mitología esotérica y mágica, usando diversas fuentes literarias como inspiración. Por ejemplo, el mítico padre de la mitología Lovecraftiana, Lovecraft. Seguimos resaltando la sexualidad en sus diseños, con fin de darle humanidad y terror a sus obras y hacer que las personas que lo vean se sientan sumergidas y aterradas en las mismas. Pintor, escultor y creador de un mundo de pesadillas que nos gusta mirar y vivir. Rock y heavy metal. También el artista colaboró con material para bandas que son más tributos que otra cosa al lado del salón de bombas, donde Giger ha explorado diversos motivos relacionados con la guerra, así como la mitología fantástica donde resaltan aún más en su universo biomecánico, donde cada vez vemos que la figura femenina en sus obras toma más protagonismo. Ahora vemos un pequeño documental donde explica que a pesar de amar el xenomorfo que él creó, siempre sintió que no lo respetaban como artista al imitarle al estudio varias de sus ideas tristemente. Retratos, cuerpos y figuras biomecánicas. Tal como lo dice su nombre, aquí el entorno biomecánico y sexual aterrador brilla en todo su esplendor. Sus cuadros más interesantes sin duda. Elementos anatómicos que contienen esa fusión con máquinas desarrollado a través del óleo y grafito. Incluso podemos ver a un michi biomecánico en estas pinturas. Llegamos a los paisajes, entornos surrealistas y espacios urbanos en la mente de Giger. Sin duda algo excelente que nos hubiese encantado ver en la saga de terror plasmado, que tristemente era rechazado por las grandes cabezas de hollywood, limitando así estos increíbles y terroríficos lugares. Y ahora es tiempo de entrar a la sala que todos esperaban. El cuarto del alien. Al fin, después de mucho, estamos frente al mítico Xenomorpho de las películas de Alien y Alien 3, donde el gran Giger trabajó y no solo con el mismo, sino en el arte de todo el decorado de las naves, entornos de la criatura, ajenos, etc. Y las pinturas originales de donde se extrajeron los diseños, para darle vida en película a las criaturas y entornos del mismo, como el famoso Space Hockey, ahora llamado Ingeniero, los famosos huevos de Alien, los abrazacaras o facehuggers. Nos acompaña con ello una proyección del detrás de cámaras de la primera película de Alien, y de cómo edificó cada uno de los elementos de la película. Como primer vistazo podemos ver lo más resaltante, que es la estatua original creada para lo que sería el verdadero xenomorfo de Alien 3, quien contaba con labios y una lengua puntiaguda, diseño que tristemente se rescartó al final. Aun así, el tamaño de la estatua es impresionante en su totalidad, vean solo el tamaño del mismo, no dudamos en tomarnos fotografías con él. Y claro, el Alien original, diseños en forma de planos de la nave y el exoesqueleto del Alien en general. Es un sueño poder ver las esculturas de una de las películas de terror y ciencia ficción más legendarias de la historia. ¡Frente a nosotros! También resalta claro la cabeza del segundo y usado diseño del xenomorfo en Alien 3. El Alien Dog o Alien Dog. Este es el cráneo real utilizado en las filmaciones de Alien 3. Vean todo el mecanismo, el diseño del mismo es espeluznante e increíble al mismo tiempo. Los cables para darle movilidad a la mandíbula, así como la segunda boca o la boquita, como muchos le llaman, haciendo acto de presencia. Ahora pasamos a los diseños que hizo para cine y películas. Como les dijimos, no solamente Alien fue parte del mundo de Giger, también están películas como la famosa Poltergeist 2, que si bien no es de mis favoritas, puedo decir que sus diseños sí que son bastante memorables. Y ahora al saber que se trata del mismísimo Giger, quien fue que los diseñó, queda más en claro el porqué siguen siendo tan memorables. Y por último los dejamos con las fotografías inéditas de la filmación de la película de 1979, la cual nos muestra el proceso, imágenes del detrás de cámaras, la creación y destrucción de esta aclamada cinta, que aún al día de hoy nos sigue dando de qué hablar. Incluso en algunos retratos podemos ver a la legendaria actriz Sigourney Weaver como la teniente Ellen Ripley. Joyas del séptimo arte frente a nuestros ojos Es increíble saber todo el trabajo que hay detrás de cámaras, como podemos ver estos decorados perduran por la historia. Tristemente esto se ha ido perdiendo con el uso excesivo del CGI que insisto, no es malo, de hecho es bastante novedosa una técnica que se utiliza a día de hoy, pero el usarla en exceso hace perder ese realismo, hace que las películas incluso envejezcan mal y pierden todo ese toque de fantasía y terror incluso, que nos hacía entrometernos en la trama de las películas. Una tristeza, ya que como podemos ver, a día de hoy incluso la película de Alien de 1979 ha envejecido de un modo hermoso, viéndose los sets bastante realistas. De hecho, como dato curioso, yo primero vi Prometheus antes de ver la original de Alien, y cuando vi por primera vez esta, yo pensaba que se trataban de escenas recicladas de Prometheus. Dije, ¿por qué rayos usan la misma toma? Pero resulta que esta toma era de la misma película. Los efectos han envejecido también, todo gracias al creador y al escultor del cual estamos hablando en este día, H.R. Giger, el cual de verdad es una leyenda. Tristemente estos elementos cada vez se usan mucho menos en el cine, y es de verdad demeritante el saber que el trabajo de los artistas de efectos plásticos, de efectos prácticos, entre muchas cosas más, cada vez se reduce a simplemente el CGI. Pero bueno, eso no demerita el gran trabajo que hizo Hans Rudolf Giger. Y aquí terminamos con este obscuro pero interesante viaje al mundo biomecánico del gran H.R. Giger o Hans Rudolf Giger. Las exposiciones suelen ser temporales, pero no duden que debido al gran recibimiento que esta tuvo, pronto podamos verla una vez más en nuestro lares del mapa. complete. apropios. y and 2 3 Gracias por ver el video.